All right, sí que aquí voy a enseñar cómo descargar, lo primer procedimiento que tienen que hacer, es descargar la plataforma MetaTrader 4. Pueden ir a nuestra página, hay estos vínculos ahí, se llama forexenmiami.com y aquí pueden ir donde dice cuentas de forex y aquí está para abrir una cuenta con el broker, pueden abrir una cuenta de práctica o una cuenta real y aquí pueden descargar el MetaTrader, si yo quiero descargar la plataforma esta, le pongo nombre, apellido, correo electrónico, país, teléfono y cuando tú haces eso te mandan un link para tú descargar la plataforma. Ahora, este corredor FXDD funciona para todos los países menos Estados Unidos, ¿vale? Así que si están en Estados Unidos, yo recomiendo que vayan a, y lo voy a poner también en la página, voy a poner Traders Choice FX, ¿ok? Van a Traders Choice FX. En Estados Unidos de verdad solo hay dos brokers que están regulados, ¿vale? Los que tienen licencia para operar con el NFA. El departamento que regula a los corredores en Estados Unidos se llama el NFA, National Futures Association, ¿ok? Y ellos son los que dan licencias. Cada país tiene su departamento para regular a los corredores, ¿ok? Así que los corredores que están en Estados Unidos, solo hay dos, ¿ok? Forage.com o Oanda. Pero si tú vas a esta página, les recomiendo que no vayan directo a Forage.com o directo a Oanda. Háganlo a través de esta página, Traders Choice FX. ¿Por qué? Porque si abren una cuenta, esta empresa, Traders Choice, comparte, ¿ok? Ellos son lo que se llama un IB, Interactive Introducing Broker, ¿ok? Un Introducing Broker es, en Forex hay empresas, ¿ok? Que esta empresa, el IB, introduce clientes a Forex.com, ¿ok? Y lo que hace es que Forex.com comparte parte de ese spread, de esa comisión. ¿Por qué es lo que dijimos? Que es el PIP, ¿ok? Así que, por ejemplo, de ese PIP, le pueden decir, ok, le vamos a compartir medio PIP, ¿ok? Al IB, ¿ok? Que en este caso el IB es este, Traders Choice FX. ¿Ok? Ahora, lo que hace este IB es, comparte ese medio PIP contigo también. ¿Ok? Así que vas a ganar ahí fracciones de PIP solo por abrir. A ver, y que si tú vas directo a Forex.com, igual te van a cobrar el mismo spread, pero no van a compartirte con nada, ¿ok? Así que, por eso digo, vale la pena ir a través de esta página. Esto es solo para Estados Unidos, ¿ok? No aplica para afuera de, está, porque Traders Choice, aquí. Estos dos brokers son para US Clients, ¿ok? ¿Y si ustedes te manejan el EG, ¿es igual que a TAC? ¿Y si ustedes te manejan el EG? Sí, casi todos los brokers también, pueden tener un PIP, un medio PIP, diferencia. A ver, no es mucha la diferencia. De estos dos, yo recomendaría, pueden usar cualquiera, porque los dos son buenos, pero yo me inclino por este. La página de ellos, tiene la página más valiosa del mercado Forex.com, solo el dominio Forex.com vale millones, ¿ok? Ellos fueron los primeros a registrar ese Forex.com, pero el broker no se llama Forex.com, ¿ok? Se llama Gain Capital, ¿ok? Gain Capital. Pero, aunque solo que su página web es esa, que todo el mundo quiere tener esa, ay quisiera, para comprar ese dominio cuesta millones, ahí está valorizado, él podría vender ese dominio de Forex.com, por ejemplo, millones de dólares. Así que aquí si abres la cuenta, solo vas aquí, igual puedes abrir una cuenta de práctica, ¿viste cómo dice el demo aquí? Pero para abrir la cuenta, esto es para abrir la real, para abrir una de práctica, para descargar la plataforma, tú solo haces esto, ¿vale? Vicente Luz, pones tu nombre a email o teléfono, get a free demo, ¿ok? Y ellos te mandan un correo, ahora ahí vamos a dejar aquí que te cargue, ¿ok? Y dice, gracias por tu interés. Y si voy a mi correo, por ejemplo, viste cómo dice, your trader's choice demo. Y me dice, gracias por, a ver, demo, pum, 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 pues tiene que llegar otro correo. Pon el link para descargar, oh, download, get your free demo account, aquí, perdón, no tienes que descargar, aquí, get your free demo account, oh, ahí está descargando, aprietas aquí, get your free demo, también hay un free report account, pero aquí pueden ver, right, forex.com, y de ahí solo tienes que hacerle click a esto e instalar ese programito, ¿ok? Y ese va a ser este programa, aquí lo tengo, creo que, dito forex.com, ¿ok? Sería para Estados Unidos. Y vas a ver que el MetaTrader, es el mismo, ¿ok? Lo usa forex.com, es el mismo que usamos en FXDD, que es el otro para afuera de Estados Unidos, ¿ok? Porque ellos no son dueños del MetaTrader, ellos lo que hacen es compran el MetaTrader para darse a los clientes, ¿ok? El MetaTrader es como una compañía independiente y les vende el software a los corredores. Y aquí cuando entras, lo primero que haces es, vas aquí, open an account, ¿ok? Vamos a abrir una de práctica, un demo, new demo account, ¿ok? Pones tus datos, tienes que poner que estás de acuerdo, si no estás de acuerdo no te dejas abrir la cuenta, sé que estás forzado. Y ahí te va a abrir un usuario y una contraseña. ¿Ok? Y ahí podemos ver... ¿Cómo tenemos ahí nos dan $10,000 de práctica? Esta es la misma plataforma que usas, ¿ok? Porque cuando ya abriste la cuenta real, ¿ok? Que para abrir la cuenta real, por ejemplo, si bajas a Forex en Miami, tú dices aquí, ¿ok? Open an account. ¿Ok? Ya te va a llevar a la página, ¿ok? Para abrir tu cuenta real con FxD. Entonces, para los que están fuera de Estados Unidos, los que están dentro de Estados Unidos, van a... El trader's choice, ¿verdad? La que lo digo, ¿no? Y aquí, para abrir la cuenta real, vas a llenar la solicitud. Pones tu nombre, tu apellido, tu país de residencia, el correo electrónico, en qué moneda vas a depositar. En este caso, algunos brokers que te dan opciones, en esto son los dólares. La plataforma de trader, vas a escoger siempre el MetaTrader 4. Hay MetaTrader 5, pero quiero que escojan el MetaTrader 4. ¿Por qué? Porque en el MetaTrader 5 no puedes instalar plantillas. Y para las estrategias que te vamos a enseñar, necesitas esas plantillas. ¿Ok? Así que escojan el MetaTrader 4. Y esto se dice si se trata de una cuenta conjunta. Conjunta es que la vas a abrir con alguien más, ¿verdad? Aquí la mayoría de veces... Ah, no. Ahora, vas a llenar todos los datos. Tienes que mandar un documento de identidad, ¿verdad? Que puede ser un pasaporte, una licencia de conducir, un documento nacional, ¿verdad? Dependiendo de tu país, ¿verdad? Cualquier documento no puede estar vencido, obviamente. Siempre hay alguien que manda un documento vencido, ¿verdad? No te lo van a aceptar. Así que si tienes tu licencia vencida, tienes que ir a renovarla, ¿verdad? O tu pasaporte vencido, ir a renovarlo, ¿verdad? Ahora, también tienes que mandar algo que tenga tu nombre y dirección. Así que cuando estén poniendo en la aplicación, pongan la dirección de los que tengan un recibo. Que les venga a su casa. Que puede ser un recibo de luz, de teléfono, o puede ser su estado de cuenta de banco. Porque el que llega a la casa, ¿verdad? Porque el que uno pide en el banco no tiene la dirección. Así que tiene que ser el que llegue a la casa, que venga. Ellos quieren ver a dónde tú vives, ¿verdad? Y algo que compruebas que vives en esa dirección. Así que algo que llegue a la casa tuya. De luz, agua, teléfono, celular. Algo que tenga tu nombre y dirección. ¿Ok? Y de ahí solo pones empezar. ¿Ok? Vas siguiendo la solicitud. Escaneas esos documentos y se los mandas al broker. Cuando tú ya tengas la cuenta abierta, vas a poder depositar en el broker. Con tarjeta de crédito. Con una transferencia bancaria. Hay ciertos bloques que te dejan con NetTeller, con otras plataformas. ¿Ok? Así que en Forex te dejan depositar con tarjetas de crédito. ¿Ok? En la bolsa, por regulaciones de la bolsa de valores de Estados Unidos, no te dejan depositar con tarjetas de crédito. Pero en el mercado de divisas, las regulaciones sí permiten con crédito o débito. ¿Ok? ¿Ok? Así que esta es la plataforma. El primer paso es descarguen una de práctica. Porque va a ser la misma plataforma que van a hacer el análisis. Y de ahí cuando entren van a ver que la única diferencia es la misma plataforma. Solo van a entrar a su cuenta. Van a ir aquí a Login to a Trading Account. Van a poner su usuario y su contraseña. Y ahí van a poder entrar a esa cuenta. ¿Ok? Y aquí van a escoger el servidor que ellos te den. Ellos te van a decir, ok, tienes que conectarte al servidor 22. O 23. Eso te lo mandan por correo electrónico cuando ya prueban tu cuenta. Esto puede tomar varios días. ¿Ok? Dependiendo. Tienden que ser más rápido que los de bolsa. ¿Ok? Para procesar tu transacción. Y abrirte la cuenta. ¿Ok? Pero primero habrá uno de demo para poder hacer su análisis. ¿Ok? Ahora, en esta plataforma, el MetaTrader 4. ¿Ok? Cuando viene, viene así. En el fondo, cuando tú abres un par. ¿Ok? Viene aquí. Algo que va a cambiar de los corredores. ¿Ok? Va a ser que pares puedes ver. ¿Ok? Así que, por ejemplo, aquí puedes ver todos los pares que ofrece este corredor. Ahí se baja nuevo. Show all. Y aquí te va a enseñar todos los pares que ofrece ese corredor. Hay otro corredor que ofrece más o menos. ¿Ok? En Estados Unidos, también en el 2009, cuando cambiaron esa regulación. No permiten lo que se llama CFDs, que son como índices, petróleo. Así que, no lo vas a ver en la plataforma de Forrest.com. Pero sí lo vas a ver en la plataforma de FXDD si estás fuera de Estados Unidos. ¿Ok? Así que es otra de las diferencias ahí. Ahora, para cambiarle, lo primero que vas a hacer, si lo quieres en español, es cambiar el lenguaje del MetaTrader. Vas a ir aquí a View, Lenguajes. ¿Ok? Y aquí vas a poder poner inglés o español. Si quieres en español, vas a buscar. Y aquí te quita en casi cualquier idioma que tú lo quieras. Portugués. ¿Ok? Serbian, Slovenian, Spanish. ¿Ok? Haces click y vas a tener que reiniciar el MetaTrader 4. Ok, para que haga cambio este MetaTrader 4. Ok, y aquí ya está en español. A ver, dependiendo de cómo lo quieras. A ver, voy a pasar, voy a ir a la siguiente lección. Gracias. Gracias. Gracias.